La señora Ofelia Ramírez de 63 años de edad tiene síntomas muy dolorosos, que mediante los escasos exámenes que le han realizado, dan como resultado la presencia de un tumor. Mire, a mí me diagnosticaron que cáncer, y ahora es el doctor, que no que es nada más un tumor que traigo en la matriz. Entonces yo les digo que me lo quiten todo, que me saquen todo lo que ya no sirve. Aún y cuando recibe atención médica gratuita, por ser beneficiaria del Seguro Popular, no cuenta con recursos suficientes para pagar los costosos medicamentos. Ahora hemos pedido hasta limosna para hacerme los estudios y todo, y no, no, este, en el estómago. Entonces, este, yo lo que quiero es que me den, pues que me apoyen ustedes, ¿verdad? Para, pues más que todo, para operar. Por lo pronto, doña Ofelia requiere análisis muy caros para iniciar los tratamientos, y así acceder a una cirugía, por lo que pide apoyo a través de RCG. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.